La desigualdad de la industria de la marihuana en Colorado es muy marcada, pero esto podría cambiar por lo menos aquí en nuestra capital. Juan Carlos, una ordenanza permitirá a más latinos ingresar a la millonaria industria verde. Carlos Moreno conversó con el Departamento de Impuestos Especiales y Licencias del Consejo Municipal de Denver y tiene todos los detalles en vivo con nosotros. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo se beneficiarán los hispanos con este proyecto de ley? Linda Juan Carlos, muy buenas tardes. Se beneficiarán porque si se aprueba esta ordenanza, los hispanos tendremos prioridad para poder tramitar una nueva licencia para el cultivo y venta de marihuana. El objetivo de esta propuesta es lograr que las ganancias de la industria verde puedan ser distribuidas de manera equitativa entre todas las minorías. ¿Tan fácil como ordenar un par de tacos a la puerta de su casa? Gracias, ¿no? Así podría ocurrir con la marihuana próximamente en Denver, según la propuesta de ley que busca legalizar la entrega a domicilio de cannabis, además de... Establecimientos de hospitalidad, como son los bares, donde las personas podrían consumir legalmente marihuana y también autobuses turísticos de marihuana. También se eliminaría el límite de tiendas y lugares de cultivo de la hierba en Denver, donde se aceptaría por primera vez desde 2016 nuevas solicitudes de licencias para ingresar a la industria verde de la capital. Es perfecto tiempo porque como estamos en la pandemia de COVID, la gente ya está asustada para salir. Lo más novedoso de la ordenanza es que busca crear un balance racial y social. En una encuesta financiada por Denver mostró que no existe un acceso equitativo a la industria de la marihuana en Denver. Donde la mayoría de los dueños de licencias son blancos, por lo que solo se les otorgarán nuevas licencias a personas de minorías por los próximos seis años, el mismo tiempo en el que ha existido la desigualdad. Esto es bueno lo que la ciudad está haciendo, están viendo que necesitan dejar espacio para el latino para meterse en el negocio. Igualmente tendrán prioridad aquellas personas cuyas familias tengan ingresos que sean inferiores al 50% del promedio estatal y quienes hayan sido afectados, arrestados o condenados por un delito de marihuana. Dueños de dispensarios con quien conversamos aseguran que esto pudiera incrementar las ventas hasta en un 30% y traer muchos beneficios a la ciudad. Es mi reporte en vivo, soy Carlos Moreno, regreso con ustedes al estudio, compañeros. Bueno, una ordenanza que puede beneficiar a nuestra comunidad hispana. Carlos, gracias por tu reporte en vivo.